Por más de dos horas, estudiantes normalistas interrumpieron la circulación de vehículos en uno de los principales accesos a la capital michoacana. Los futuros docentes demandan una audiencia con el secretario de Educación Jesús Sierra Arias, con el fin de solicitar la asignación de recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura de las ocho normales, becas y asignación de docentes. El bloqueo originó que transportistas de carga pesada quedaran varados y perdieran horas de trabajo. Los estudiantes justificaron sus acciones de protesta y aseguraron que representantes del gobierno estatal han cancelado sus audiencias sin previo aviso. Elementos del Grupo de Operaciones Especiales y Policía Ministerial lograron desbloquear la rua entre empujones y jalones sin pasar a mayores. Los normalistas se retiraron hacia sus lugares de origen, pero amenazaron con radicalizar sus acciones.